Yo he estado viendo pacientes de dengue a lo largo de toda mi carrera, pero en esa epidemia del 2010 tuvimos una severidad que fue preocupante. Cuando está la epidemia del dengue, ahí es que ella comienza a ver estos bebés y niños en sala de emergencia que estaban presentando estos signos y síntomas fuertes y entonces ella trata de determinar si hay alguna manera en la que podamos saber identificar de manera temprana que es dengue versus cualquier otra cosa. En Puerto Rico el CDC vio la necesidad de entrenar mejor nuestros médicos para manejar esa fase específica de la enfermedad y el CDC decide hacer un proyecto de investigación para desarrollar lo que se llama un sistema de vigilancia aumentada. Este sistema ha podido capturar las epidemias de dengue en 2012-13, chikungunya y como ustedes saben ahora el Zika. Ponce Health Sciences University y Ponce Research Institute están posicionadas académicamente y a nivel de investigación como una institución que está al frente de los proyectos relacionados a infecciones virales transmitidas por los mosquitos. Es un sistema único en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos. Casa людям aquí nos va a tener que ir de la Universidad princ cela de calidad en la Mensa del альную Universidad también que están adent 한번 darles cuenta como una estud выдad de el lugar. Y ahora de esto, la Universidad de Madrid